Hola amigos, bueno, muchos me habéis preguntado cómo limpiar los cartuchos de impresora, así que en este vídeo os voy a enseñar tres formas distintas. La primera sería desde el ordenador. Entrando en nuestra impresora, se nos abrirá una pantalla tipo esta. Vamos a Ajustes, y dentro de Ajustes, Ajustes de la impresión. Entraremos en el cuadro de herramientas de la impresora. Aquí nos saldrá esta pantalla en la que nos avisará de qué nivel de tinta tenemos, algo que puede ser útil, para saber si realmente está acabado el cartucho o realmente estaba seco. Igual si está seco no sale el nivel de tinta, pero bueno. Vamos a lo que vamos. Servicios del dispositivo. Le daríamos a Limpiar cartuchos de impresión, y aquí se nos abrirá una nueva pantalla. En esta pantalla te avisa de que se va a imprimir una hoja, y que si sale rayada, tendrás que volver a imprimirla. Este proceso tardará aproximadamente un minuto. Le daríamos a Limpiar, y limpiaría los cartuchos. El segundo método sería el mismo que expliqué en el de reparar cartuchos de tinta secos. Iríamos a la impresora, Ajustes, Herramientas, y dentro de Herramientas nos saldrá Limpiar cartuchos. Le daríamos a OK y la impresora imprimiría una hoja para limpiar los cartuchos del exceso de tinta o agua que haya quedado allí. Por último, en caso de que ninguno de los dos métodos anteriores os sea útil, podéis imprimir un par de hojas. Con esto me refiero. Si habéis cambiado la tinta negra, imprimir un Word escrito que esté en blanco y negro. Si habéis cambiado la tinta de color, pues el mismo texto lo podéis cambiar con distintas fuentes de color e intentar usar varios colores. Y así se os limpiará bien el cartucho y ya podréis usar la impresora normalmente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, un saludo a todos y like si os ha gustado. ¡Hasta el próximo vídeo!